Venimos al tercer módulo de la zona centro, de nuestras cuatro zonas que componen a IAFA y bueno, tenemos la expectativa de que han venido muchos alumnos, el módulo va a continuar, va a contactar de teoría de ley de juego, reglamento general y administración, va a haber una pedagoga, así que nos vamos a nutrir de elementos de primera mano que hoy en día el árbitro y especialmente los instructores necesitan. El nivel, bueno, está dentro de lo que nosotros pretendemos y esperado para que los chicos se capaciten, tengan una buena formación. Nosotros apuntamos más al humano, primero el hombre y después el árbitro. Es preferible, siempre como dice nuestro presidente, es preferible tener un árbitro 5 puntos y una persona 10, que después corrigiéndole pequeños factores, pequeñas cosas, llegamos a tener un árbitro 7 puntos o 8 y bueno, y eso es lo que nosotros pretendemos. Si el árbitro es venal, si el árbitro no se encuadra dentro de lo que es la justicia arbitral, y bueno, por más que sea buen árbitro, si no tiene lo otro con nosotros, pero lamentablemente va a quedar descartado. Desde la IAFA, ¿cuál es la visión que tienen acerca de justamente lo que nos comentaba de los reglamentos, de las actualizaciones en el caso del fútbol, que por allí si uno lo compara con otras disciplinas, se dan en menor medida esos cambios en reglamentos, la forma de juego y esas cuestiones? Sí, pero ahora vos fijate que con estas nuevas modificaciones, sí, ha habido grandes cambios y yo creo que para bien, para bien. No más que bueno, no va a ser fácil interpretarlo, pero bueno, los árbitros son inteligentes, son más jóvenes que nosotros, tienen otra perspectiva, así que bueno, esperanzado en que nosotros con nuestra experiencia podamos brindarle a los árbitros todo lo que a nosotros no nos dieron, así que bueno, esperamos tener una jornada de aprendizaje, que nos sirva, de experiencia, uno siempre dice que acá viene a dar y se lleva las mochilas más llenas de lo que uno da.